¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Pues nada, seguimos recordando para que no os olvidéis de que en Epic Games ya tenemos disponible el juego Genonk. Le dais para tenerlo gratuitamente. Y nada, yo ya lo tengo en propiedad. Y este juego, pues según nos pone aquí, es rompecabezas en 3D ambientado en un mundo táctil de juguetes y lleno de secretos. Apunta, adquirir, agarra, golpea, gira, tira y juega con cabezas de monstruos especialmente encantadoras a medida que explora los mundos ocultos en su interior. Bueno, desarrollador Q-Op o Cup o Cop-Op. No está claro el nombre. Cup, puede ser. Bueno, da igual. El caso que aquí lo tenéis, no os olvidéis de entrar y reclamarlo para que sea vuestro para siempre. El juego vale 8€, pero ahora mismo está gratuito. Y la semana que viene vamos a tener dos juegos. No uno, sino dos. Como el fin de semana... Bueno, fin de semana no, la semana anterior. Va a ser el Hyper Light Drifter. A ver. Los ecos de un pasado oscuro y violento resuenan en una tierra salvaje repleta de tesoros y sangre. Hyper Light Drifter. Es una aventura de rol de acción que sigue la estela de juego clásico de 16 años. Vale. Pues es un juego de rol, no está mal. Y también nos van a dar el Mutant Roat to Eden. Bueno, este juego vale de 18€. La humanidad ha sido erradicada por el cambio climático, la guerra nuclear y las pandemias. ¿Podrás subir tu equipo de mutantes a la zona? Este me suena. Me suena un montón. Yo esto lo he visto por ahí. Bueno, no parece que tenga mala pinta, pero esto es la semana que viene. Así que, bueno, ya nos lo dicen aquí próximamente. A lo que vamos, tenéis que haceros ya hasta el 15 de agosto y luego ya del 15 al 22. Pues de ahora al 15 de agosto tenéis este juego que es el Genouk o Knock o como queráis decirlo. Así que nada, espero que os haya gustado. No olvidéis de ser felices y aullar a la luna. ¡Chao, chao!